El espionaje está en Conexión Europa. Este lo mismo. ¡Ayúdete! Tenía curiosidad del por qué Sir William insistió tanto en que no movamos las cosas. ¿Por qué? Porque sabe que trabajamos para inteligencia. Y no solo somos guardaespaldas. No tiene arrestos, jamás se casó y no tiene afilaciones sospechosas. Y no hay archivos de su servicio militar. ¿Estás pensando lo que yo? ¿Ha notificado a la policía local? Decidí no hacerlo. Si Axel huele que haya actividades policiacas, matará al chico de inmediato. Cada episodio es más explosivo en Conexión Europa. Este domingo a las 15 horas por... De mi sistema. La vía directa a la emoción.